Noticia de última hora. Nuestro reportero amplía la información. La capacidad para atender a la población enferma en el Hospital General San Juan de Dios rebasó los límites. Los pacientes llegan a esperar hasta 7 días sentados en sillores mientras se desocupa una camilla en el área de encamamiento. Hay 980 camas. La emergencia también está saturada y en un espacio para 100 hay de 150 a 170 personas, mientras que los quirófanos no se dan abasto. El constante traslado de pacientes de los hospitales de la provincia también satura los servicios, pues a diario admiten más de 10 solicitudes. Al no tener más espacio ni los medicamentos para asistirlos, desde el viernes 20 de septiembre se decidió dejar de recibir estos casos y la medida permanecerá hasta nueva orden. María Fernanda Noa, jefe de residentes de medicina de emergencia, mencionó que este lunes no tenían medicamentos básicos como solución salina de 1000 ml, por lo que debían usar varios botes de una presentación menor. También faltaban anestésicos y antibióticos, lo que afecta los procesos en las salas de operaciones. ¿Usted qué opina? Déjenos su comentario. Guatemala, 23 de septiembre del 2024. Doctor Joaquín Baranoia Pérez, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, presenta. Dirigimos a usted como máxima autoridad en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como es de su conocimiento, el incremento considerable de la demanda de pacientes en los diferentes servicios del Hospital General San Juan de Dios está superando nuestra capacidad de atención, utilizando espacios no aptos para encamamiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Asimismo, esto aumenta la carga laboral para el personal médico y paramédico. Además, el presupuesto es limitado. No se ha hecho entrega del presupuesto asignado para este año, por lo cual afrontamos una falta de recursos, saturación de camas y pacientes en espera de algún espacio de tomamiento. Por lo anterior, manifestamos lo siguiente. Responsabilizamos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Congreso de la República de Guatemala por los resultados adversos a los pacientes por no contar con insumos, equipo médico, tratamiento farmacológico, espacios quirúrgicos ni personal suficiente para la atención óptima de estos. Lo que exigimos es lo siguiente. Aumento y pronta entrega del presupuesto al Hospital General San Juan de Dios. Agilización de procesos de compras en el nosocome. Agilización de contratación de personal médico y paramédico y apertura de nuevas plazas para la atención óptima de nuestros pacientes. Asignación de más médicos EPS para este nosocome. Se conoce la necesidad de la atención médica de los privados de libertad. Sin embargo, solicitamos evaluación previa por médicos del centro de atención para evitar traslados innecesarios y exposición a los médicos y paramédicos y pacientes de esta unidad. Exigimos seguridad dentro y fuera del Hospital General San Juan de Dios, ya que en múltiples ocasiones nos hemos visto expuestos a asaltos, amenazas, acosos, entre otros. No ceder ante la presión política para la atención preferencial de pacientes recomendados, los cuales en su mayoría no ameritan tratamiento de emergencia, priorizando su atención, poniendo en segundo lugar a los pacientes que sí ameritan tratamiento de urgencia. Exigimos que el INACIP se haga cargo de los casos médicos legales, evitando la utilización de horas laborales de los especialistas en este nosocome. Por lo anterior expuesto, se tomarán las siguientes medidas. No se aceptarán traslados departamentales hasta nueva orden. Si no contamos con respuesta y una solución a nuestras exigencias, en las siguientes 24 horas se procederá a asamblea permanente.